¡Suscríbete al canal! Como que había alguien detrás de la puerta, como que alguien estaba moviendo la puerta, ve a ver. ¿Verdad? Sí, ve a ver, a lo mejor, oyeron, Calumba, ve a ver, ve a ver. ¡No, no, pero espérete! ¡No! Aquí no hay nada, doña. Solamente la noche y lo que está viendo. Oiga. Los tambores, ahora. Doña, ¿y en verdad usted vio que esa puerta se estaba moviendo? Sí, sí la vi. Pero es que eso es bien raro, porque no se mueve ni una hoja. Mire, doña, ¿y no serán afiguraciones suyas? ¿No será que es el espíritu del difunto que anda rondando estos lugares? Tú sabes muy bien que yo no creo en esas cosas. Mire, doña, usted está igualita a las otras. Le tienen más miedo a un vivo que a un muerto. Mira, Calumba, yo solo vine a cerciorarme de que tú no me vas a delatar. Mire, doña, eso yo se lo prometí y así va a seguir. Muy bien, tú tienes que declarar que tú la viste entrar aquí al Caney y que tú la reconociste. Así es, pues. Muy bien, y eso es lo que tienes que seguir diciendo todo el tiempo. Te van a preguntar mil cosas, te van a preguntar mil veces, pero tú tendrás que seguir diciendo lo mismo. Calumba, van a tratar de enredarte, van a tratar de confundirte, pero tú sigue diciendo que la viste a ella, Calumba, te un mil veces. Pero tú tienes que declarar que la viste entrar a ella en el Caney momentos antes de escuchar el disparo. Eso es lo que tienes que decir, ¿de acuerdo? Bueno, eso ya se lo dije. Yo no soy tan bruto, doña, pues. Bueno, de mí ni hables. Si te pregunta, tú jamás me has visto. Y tampoco sabes que yo vine a dar a luz aquí a mi hija. ¿Está bien? Está bien. Bueno, no conviene que nos asocien. Está bien, está bien. Pero, Calumba, yo solo quería darte esas recomendaciones porque estaba muy intranquila. Pero, doña, ya usted se va. Sí, Calumba. Son tres horas de camino y cuando llegue allí, pues, ya estará amaneciendo. Y la única manera de hacer esto era en la noche porque de esta manera no notará mi ausencia. Mire, doña, si quiere, yo la acompaño hasta la carretera. No, no, es que no nos conviene que nos vean juntos. Si voy sola, pues, pasaré desapercibida. Doña, una cosa. Esa puerta se abrió, ¿verdad? Hació un hilo de aire. ¿No sería que el que la abrió fue el espíritu del difunto? ¡Cállate! Yo creo que ese espíritu lo está persiguiendo usted porque él sabe que usted lo mató. Y tú no lo vayas a decir. No lo digas. Y olvídate de los espíritus. No olvidas. Bien. Acompáñame, Calumba. ¿Ahora sí quiere? Sí, es que me da miedo cruzar la oscuridad yo sola porque, no sé, creo que alguien me está mirando y me da la sensación de que, de que me van a seguir. Vamos. Ahí está. A tu primero. ¿Para qué quieres el dinero? Tengo que darte cuentas. No. Si no quieres, no las des. Vas a buscarlo por el salón cuando quieras. Danudo, espera un momento. Te voy a decir la verdad. Yo necesito el dinero para alquilar un apartamento. Tú sabes que la señorita Gema sufrió un accidente por... Sí, sí. Ya me enteré de lo ocurrido. Bueno, ella ahora no tiene dónde vivir. Y además, Casandra quiere estar a su lado. Entonces, yo me las voy a llevar a todas conmigo. ¿Todas? Gema, Dorinda y Casandra. Y, por supuesto, su hijo también. ¿Y hablaste con ella? ¿Se lo propusiste? Sí. ¿Aceptó? Claro. Si no, no te pido el adelanto. Lo que pasa es que necesito ese dinero para... para dar el depósito que piden. El apartamento está bien bonito y además es un buen precio. No quiero perder la oportunidad. Bueno, entonces, esta misma tarde voy a firmar el contrato. A propósito de Casandra... Tengo entendido que... que se están haciendo algunas diligencias por lo del muerto. ¿Usted sabe algo de eso ya? Bien. Aquí está todo. Cosas positivas y negativas para nosotros... pero también negativas y positivas para la acusada. Esto va en sentido inverso. Bien, empiece, doctor. Estoy ansiosa por saber lo que arrojó ese informe. Bueno, y espero... que hayan aparecido indicios de culpabilidad evidente... que condenen a Casandra. Enseguida voy a decir eso. Señora de Arrocha... a su hijo le dispararon, como se dice vulgarmente, a boca de jarro. ¿Cómo? Sí. Posiblemente... hubo una pelea cuerpo a cuerpo. Tal vez un... forcejeo... para disputarse la posesión del arma. Quiere decir, entonces, que... que ese revólver muy bien pudo haberlo cogido a cualquiera de los dos, ¿no? E inclusive que durante ese forcejeo y esa lucha... ese disparo muy bien pudo haberse producido... de manera involuntaria. Sí, sí, sí. Sí, puede existir. Ajá. Y seguramente que la abogada de la defensa... se va a agarrar de eso como de un clavo ardiendo. Pero, ¿y el disparo por la espalda? Porque a mi hijo le dispararon por la espalda. Tú mismo me lo dijiste, Luis David. Tú lo viste, tú estabas allí. Bueno, no, sí, mamá, yo... Bueno, no, 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 eso fue el orificio de salida de la bala. A su hijo le dispararon de frente. Eso quedó comprobado con el médico forense. Eso es un punto a favor de Casandra, ¿no, doctor? Parece que te alegras. Simplemente lo estoy apuntando, mamá, ese. Deja que lo apunte el abogado defensor, no tú. Doctor, continuemos. ¿Hay algo más? Bueno, el examen de balística... ...el investigador que estuvo en el sitio de los hechos... ...lo revisó todo cuidadosamente. Encontró en la pared el sitio donde quedó alojado el plomo... ...y el casquillo de la bala en el suelo. ¿Y cómo es posible que él estuviera allí, doctor? Bueno, seguramente alguien lo empujó con el pie. Estaba pegado a la pared, casi no se podía ver. Y además, como esa es una casa donde nadie vive, nunca se limpia... ...afortunadamente se encontró. ¿Y por qué dice afortunadamente, doctor? Eso nos favorece. Por las estrías, por el calibre, etc. Quedó comprobado que la víctima fue ultimada con su propio revólver. Y ese revólver se encontró escondido en el clóset de la acusada. Y tiene sus huellas. Bien. Menos mal que por fin sucede algo que merezca la pena. Además, no hay que olvidar el... ...el testigo que yo descubrí. Gracias a los buenos oficios del doctor Alonso. Y lo voy a utilizar. Ese va a ser quien nos dé la carta de triunfo. Ay, tía, tío. Ay, me da mucha pena verte así, tan triste. Más pena me da a mí... ...causarte estos trastornos con todo lo que ya tienes. ¿Cuál es trastorno? No hay ningún trastorno. Sé que ahora te vas de casa de Manrique... ...por la situación que hiciste con Roberto. Está bien, pero eso qué importa. Y eso del apartamento... ...es porque sabes que yo no tengo a dónde ir. No tenías dónde ir. Ahora tienes, ¿ok? Sí, pero... Pero nada. Tal vez tú no querías. Yo no quería, no. A mí no me importa recibir la ayuda de... ...de alguien que me quiere, que... ...que nos tiene cariño, que es bueno, que tiene un corazón noble. Venga acá, venga acá. No te me pongas así, ¿ok? Yo... ...yo quiero estar contigo. Yo quiero compartir contigo estos momentos tan malos. Darte consuelo, darte ayuda. Tú puedes contar conmigo para lo que quieras, tía. Y ya tú vas a ver. Ya tú vas a ver que vamos a salir adelante, ¿ok? No llores más. Y vamos a... ...a lograr salir adelante. A conseguir esperanzas para seguir viviendo. ¿Ok? ... Hay... ...